Hola amigos, hoy quería hablarles de la domesticación de los cerdos. Los cerdos pertenecen al orden de los artiodáctilos, animales que tienen un número par de dígitos en las patas, dos o cuatro. Hay varias familias de artiodáctilos, los cerdos y otros animales salvajes como los jabalíes, pertenecen a la familia de los suidos. Otras familias de artiodáctilos importantes son los bóvidos, los camélidos, los hérvidos y los jiráfidos. Los primeros artiodáctilos que aparecieron en el panorama evolutivo hace unos 55 millones de años eran bastante pequeños, del tamaño de una liebre. Se distinguían de otros mamíferos en que tenían un número par de dedos, dos o cuatro, con un eje de simetría que pasaba por el medio de los dos dígitos del centro. La innovación evolutiva clave de estos artiodáctilos es un sistema de doble polea en los tendones de las patas que limita en gran medida la rotación, pero que hace que el movimiento hacia adelante sea más eficiente, por lo que facilita los viajes largos. Todos los artiodáctilos, con excepción de los camellos, tienen pezuñas con queratina, como las uñas de los humanos, que les cubren los dedos. Los cerdos y otros miembros de la familia de los suidos conservan muchas de las características primitivas de los primeros artiodáctilos. Por ejemplo, los cerdos tienen toda la serie de los dientes de los mamíferos, incisivos, caninos, premolares y molares. En la mayoría de los artiodáctilos, incisivos y caninos están muy reducidos o ya han desaparecido. La alteración en la dentición refleja el hecho que la mayoría de los artiodáctilos son estrictamente vegetarianos, lo que se ve también en la especialización de sus estómagos para la rumia. Los cerdos, no obstante, son perfectamente omnívoros. Su dieta incluye, además de hojas y hierbas, frutas, verduras, insectos, hongos e inclusive pequeños mamíferos, serpientes y lagartos. Es por esto que no tienen una especialización dental y gastrointestinal, como tienen la mayoría de los artiodáctilos. Es por esto que no rumian, pero los cerdos convierten el alimento en masa muscular de una forma mucho más eficiente que otros artiodáctilos, como vacas, ovejas o cabras. Y este rasgo desempeña un papel clave en su domesticación. Otro rasgo importante es la presencia de colmillos que crecen de forma continuada a lo largo de la vida. Los colmillos inferiores tienen un papel especialmente importante en la defensa de los depredadores. El lanzamiento de la cabeza arriba con toda velocidad aumenta en gran medida el daño corporal que pueden infligir estos colmillos. Los colmillos inferiores también se usan en combates entre machos por el dominio y acceso a las hembras. Los colmillos superiores sirven como adornos sexuales para atraer a las hembras. El ejemplo más llamativo es el del babirusa, que vive en Sulawesi. El género Sus, al que pertenecen los cerdos, nació en el sureste asiático hace unos 3,5 millones de años. Los ancestros salvajes de los cerdos domésticos son los jabalíes, que se originaron en islas del sureste asiático, de donde emigraron desde el norte hacia el territorio continental por el Istmo de Kra, cuando el nivel del mar estaba mucho más bajo. De ahí colonizaron el sureste asiático, el subcontinente indio, el oeste y noreste de Asia, y finalmente llegaron a Europa. En el transcurso de esta expansión territorial, los cerdos salvajes se diferenciaron en unas 25 subespecies. Estas subespecies se pueden dividir en dos grupos genealógicos, uno al este y el otro al oeste. Probablemente la domesticación del cerdo siguió dos rutas diferenciadas. La primera se parece a la de los perros y los gatos, ya que los cerdos probablemente se sintieran atraídos por los asentamientos humanos y su basura, y comenzaron este proceso de domesticación a través de la autodomesticación. La segunda ruta hacia la domesticación del cerdo fue a través de la gestión humana de las poblaciones salvajes, con algo parecido al pastoreo en un comienzo, y luego con el tiempo la cautividad completa. Con este proceso también se domesticaron vacas, ovejas, cabras y caballos, y el ser humano fue el que dio comienzo a este proceso. El jabalí es el único de los grandes mamíferos domesticados del que todavía quedan grandes poblaciones en estado salvaje en buena parte de su territorio original. A esto se debe que frecuentemente hayan entrado genes salvajes entre la población domesticada. Una de las consecuencias es que en algunas partes del mundo todavía hay una relación genética entre poblaciones de cerdos domésticos, silvestres y salvajes. Se sospecha que el cerdo se domesticó en forma independiente en el oeste de Asia y en China. Las pruebas genómicas apoyan los hallazgos arqueológicos, pero también señalan otros puntos donde probablemente hubiera una domesticación de forma independiente. Puede que la domesticación en China tuviera lugar dos veces, una entre los cultivadores de mijo del centro de China en el río Amarillo, y otra entre los cultivadores de arroz del sur en el río Yangtze, aproximadamente hace 8.000 años. También en el oeste de Asia, donde hoy en día los cerdos son más despreciados, es donde se dieron los primeros pasos a la domesticación, tal vez hace unos 11.000 años. Los cerdos domésticos del oeste de Asia se dispersaron al tiempo que lo hacía la agricultura, al norte y luego al oeste, a Europa. Hay restos de jabalíes que fueron encontrados en Turquía, con unos 11.400 a 11.000 años de antigüedad, unos 1.000 años antes de los primeros cambios morfológicos asociados con la domesticación. Los cerdos de Chipre también indican un largo periodo de gestión humana de las poblaciones salvajes a partir del final del Pleistoceno, hace unos 14.000 años. Quizás la más interesante de estas dispersiones sea la que se produjo por Oceanía, por las islas del Pacífico Tropical, desde las Filipinas y Nueva Guinea al oeste, hasta Hawái y la Polinesia Francesa al este, donde mejor consideración recibieron los cerdos. Los propios pueblos austronesios y la cultura lapita, que llevaron los dingos a Nueva Guinea y Australia, también llevaron a los cerdos. Dada la gran cantidad de centros de domesticación, a partir de subespecies muy diferentes, los cerdos domésticos se diferenciaron mucho de sus antepasados, mucho más que los perros o que cualquier otro animal doméstico. Es probable que los cerdos se diferenciaran más genéticamente por efecto de la domesticación al irse adaptando a distintos hábitats y culturas y a través de la deriva genética. De esta manera, se crearon muchas razas naturales de cerdos y también muchas razas que aparecen cuando los humanos los transportan de un lugar al otro. Por ejemplo, en las islas del Mediterráneo, Nueva Guinea, en el noreste de Australia, en las islas del Pacífico, en África, en América y en Nueva Zelanda. Por ejemplo, en China, encontramos algunas de las alteraciones más marcadas en los cerdos, como la evolución de formas chatas o brachycefalas, análogas a las de un bulldog. A finales del siglo XIX, cuando se desarrolló el concepto de raza doméstica, China ya había producido más de un centenar de razas de cerdo diferentes. En China, la cría de los cerdos se mantuvo limitada a nivel local durante la mayor parte del siglo XX. En Europa hubo una mayor fluidez geográfica desde principios del siglo XVI, especialmente en el norte. Muchas de las razas europeas más antiguas, que derivaban de razas naturales locales, que no tenían ninguna influencia china, ya están extintas o tienen poblaciones muy reducidas. El primer cambio estructural de los cerdos domesticados fue el acortamiento del morro. Esto es especialmente pronunciado en algunas razas chinas del grupo Taiyu, como el Mei Shan, que es el equivalente porcino del bulldog. También, como en el caso de los perros, hubo un acortamiento general de los miembros y el rabo tomó el característico rizo. De hecho, los jabalíes salvajes tienen un rabo muy recto, mientras que el del cerdo doméstico tiende a ser como un rulito, e incluso formar un efecto de tirabuzón. Luego está la cuestión del cerebro o de la relativa falta de este. Los mamíferos domesticados, de los perros a los yaks, suelen tener un cerebro más pequeño que sus ancestros salvajes, y los cerdos no son una excepción. Sin embargo, no está claro que esto se traduzca en una disminución de la inteligencia. Gran parte de la reducción puede haberse producido en partes del cerebro, relacionadas con el control motor y los procesos sensoriales, como visuales, acústicos y olfativos. Otros componentes del fenotipo de la domesticación, como las orejas caídas, también están bien representados entre los cerdos domésticos. Pero el rasgo más evidente es el color del pelo. Los jabalíes salvajes tienen el color de pelo más común entre los mamíferos, un marrón rojizo en su mayor parte, negro en la punta y en la raíz. Este patrón de coloración se llama agutí y le permite camuflarse en muchos entornos. Los cerdos domésticos, en cambio, tienen una amplia gama de colores, del negro al blanco, con varios tonos de amarillo, marrón y rojo. El color blanco es el que más se aparta del tipo salvaje y el más característico de la domesticación de los mamíferos. Otro aspecto variable son los colmillos de los machos. Estos colmillos evolucionaron originalmente en el contexto de una fuerte selección sexual en que los jabalíes competían por dominar a otros machos y por atraer a las hembras. Un rasgo distintivo de la domesticación de los cerdos es la reducción de estos colmillos. También el tamaño corporal de machos y hembras tiende a converger. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre los cerdos. Si les gustó, los espero otro día. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias. Gracias.